¡Mies! ¡Pabero! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos al que va a ser el quinto capítulo ya del Let's Play Este fantástico de Last of Us Parte 1 Recordad chicos, remake del primer juego de la saga Que salió en el año 2013 Vamos a continuar justo donde lo dejemos ayer Que no es otro sitio que en Pittsburgh, chicos Estamos justo en un punto en el que Eli nos acaba de salvar la vida Vamos a ver cómo continúa esta maravillosa aventura de Joel y Eli En su travesía por el país Pero antes de arrancar, antes de continuar donde nos quedemos Dejarme un segundito para que difunda el directo mediante Whatsapp, nigga Ya que no ha avisado ni en Facebook ni en Instagram De que estamos aquí De que estamos ready Y de que por supuesto, y como no podía ser de otra manera en mi canal Vamos a darlo todo, chicos Venga, vamos allá Directo difundido No perdamos más tiempo Y continuemos justo donde lo dejemos ayer Ayer le pedimos un buen achuchonaco, chicos Vale, chicos, recordad que acá vemos la zona de la ciudad de Bill Y también achuchemos bastante la parte de Pittsburgh Pero aún no hemos conseguido llegar al puente Y ese es nuestro gran objetivo Así que venga, vamos allá No perdamos tiempo Y entremos en materia Vestíbulo hotel, continuar Let's go, baby Vale, como veis nos encontramos en el punto En el que Ellie nos acaba de salvar Tiene esa cara de culo Porque Joel, en vez de darle las gracias por haberle salvado la vida Pues bueno Bueno, chicos Ya sabéis No ha sido muy agradecido Vamos a pegar un vistazo por aquí Porque claro Ahora no sé si se me ha guardado Todo lo que Puede haber por esta zona O no ¿Vale? Vamos a hacer un vistazo antes de subir para arriba Y continuar, chicos En principio no debería haber nada Pero claro Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Vale, botellitas por aquí Y la cocina Entiendo que Lo cogimos todo Pero claro Vale, ¿os parece que se ha guardado? Sí, porque a día ya empieza Sí, se ha guardado todo Perfecto Pues venga Vayamos para arriba Vayamos para arriba No voy a hacer un manual o algo Para arriba, chicos Y ya os digo Justo nos quedemos aquí Ellie nos salvó la vida Ante ese ataque sorpresa De ese tipo que casi nos ahoga Y bueno Vayamos allá Lleva a Dexter y Neville A casa de tu madre Aquí no estamos a salvo, James Está cachado, no te preocupes Estamos cuidando bien de ella Está aquí y te va a jugar en rojo Venga Estaremos atentos a cualquier conversación Que nos pueda hacer Ellie Estaremos atentos a cualquier coleccionable Que podamos encontrar por el camino Al menos De los que yo recuerdo, chicos Y nada Venga Sigamos adelante Vale Si no recuerdo mal Si no me falla la memoria Vale, chicos En esta parte de aquí Teníamos un Teníamos algo Teníamos algo allá al fondo Pero antes de ir para allá Veamos bien esta zona Fijaros, chicos Esto es fácil Espera ahí, vale Es fácil que te se escape, ¿vale? Venga Más piezas por aquí Para empezar Un cómic por aquí Parece ser Vale, chicos Comics de estos que colecciona Ellie Se pondrá muy contenta A ver que hemos encontrado otro Otro número Vale Vayamos a ver Si hay algo más por aquí Por la parte Fuera de la barra Si no, pues bueno Pegamos el salto No, no se puede pegar el salto Hay que rodear de nuevo Vamos a ver Vale No me deja coger ese trapo Y tampoco me deja crear nada Así que ese trapo se va a quedar ahí Se abre algo más ¿Tenemos palo? Pues no No teníamos palo Vamos a ver si en palo podemos hacer algo Ah, pues mira Podemos mejorar el palo Así que lo vamos a hacer Y vamos a ver si ahora Me deja coger las tijeras Que habían por aquí En efecto Y el trapo también O el trapo creo que no No, el trapo creo que no Porque para hacer un palo con pichos No hace falta ningún trapo ¿Vale? Ya sabéis, chicos Yo todo lo que recuerde Donde hagan cosas de interés Para coger Yo voy a ir ahí Si no recuerdo mal Tenemos un colgante cerca también Vamos Eli Continuamos Vale, se le ve muy seria Le ha sentado muy mal Que no le hayamos agradecido El que nos haya salvado la vida ¿No? ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Ese pastis bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Venga, vale Vamos para allá Continuemos el viaje Parece que nos toca bajar Tenemos que salir Encontrar ese puente Eso es ¿Y de dónde ir? Odio esta mierda Venga, chicos Si no recuerdo mal No sé si en este baño O en el siguiente Había un colgante ¿Vale? Vamos a asegurarnos De la jugada Mira Una daga Por si no Estuviéramos hechas A diferencia De la entrega Original Me da la sensación Me da la sensación Que hay más dagas Te dan más dagas Chicos Vale Pues parece ser Que en este baño No era Pasemos al Al siguiente Digo Me suena Que había un colgante Por aquí Parece que se nos resiste El muy cabrón Aquí está Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Que al final Lo encontrábamos Chicos Venga Vale Seguimos estando Llenos de todo Por eso no me deja Coger más recursos Kelly ¿Cómo va chiquilla? Vale Eh Nada Ha sido un reflejo No me da la sensación Que Podría haber algo Ojo 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 Que aquí sí que hemos Encontrado algo Chicos Esencia mejora de las armas Con filo Vale Entiendo que todo esto Nos servirá para Armas cuerpo a cuerpo Mejoradas Vale Podríamos saltar por aquí Pero me interesa En vez tirarlo todo Poco a poco Así que vamos a mirarlo Todo bien Cada rincón Vale ¿Cómo tenemos las armas? Vamos a recargar Bueno Estamos dejando Vale Está cargada Si o si No me deja No me deja coger más balas Vale Pues parece que El camino era aquel ¿Eh? Porque yo pensaba que Para que haya una puerta Que te llevaba al mismo sitio Pero ya veo que por aquí No podemos Acceder O sea Si o si Vamos a tener que saltar A través de esta mesa Y de aquí Llegamos Al Vale Ya me voy acordando A esta especie De comedor Vale Y ahí está nuestra salida Chicos Ahí está nuestra salida Vamos a echar un vistazo Breve Por todas Por todas las mesas Ojo Estamos viendo que Esto que son piezas El suelo Mira eso Voy 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 Eli Es un Un fondo La gente Se hacía fotos Delante de él Ya Yo se lo voy a ver Si se nos escapa Vale ¿Quieres ¿Quieres decirme algo Eli? No quería desobedecerte antes Estabas tardando mucho Y Pensé Que quizá Tenías problemas No importa lo que pensarás Necesito Que me escuches Ya lo hago Es solo que Da igual yo eh Da igual yo Vale Vale Vamos a asegurarnos Chicos Que no nos olvidamos nada Vale En todas las mesas Una pasada rápida Vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Por esta parte Entiendo que tampoco Vale Por esta mesa Parece no haber nada Tampoco Y me jode Porque la El tema del El trofeo De los colgantes No nos va a saltar Porque nos olvidemos una Chicos Donde os comenté En el capítulo En el que nos sumergimos Y Tampoco me va a saltar El de las conversaciones Porque un chiste No No sé por qué Eli no le dio la gana De hacérmelo Cuando estábamos ahí Delante del ascensor Que no nos comentó Al faller Vale Pues Si no recuerdo mal Nos toca empujar este piano Vale Mierda Esto pesa más De lo que creía ¿Qué tal Eli? Si no se sos una mano Tío Tía En este caso ¿Tú crees que va a servir De algo? Empuja Estoy en ello Empuja más ¿Qué tal así? Pues parece que ha funcionado ¿No Eli? Parece que ha funcionado Venga Vamos a echar un vistazo Por aquí También Ya que como veis De nuevo La exploración Tiene premio Chicos Todo a tope Todo a tope Píldoras 30 Vale Velocidad de fabricación Distancia del modo Pues voy a hacer esta Distancia del modo escucha No va a venir bien para el combate Que se viene Chicos Venga Sigamos Vale Registremos todo bien De nuevo No queremos dejarnos nada Que parece ser que poca cosa Hay por aquí Vale Nada Nada Rodemos las mesas brevemente Aunque bueno Si hubiera algo ya Brillaría Nada por aquí Nada por allá Pues parece ser que en esta sala No hay un solete No hay un solete Chicos Nada por aquí Nada por allá Vale Pasemos a la siguiente zona Si queremos salir de Pittsburgh Este es el camino Chicos Y no va a ser Precisamente Un camino de rosas Vamos Eli Cinemática chicos Ojo Mierda Ven Agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí Qué idiotez Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien El concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición Vale Entendida Muy bien Estén bien puestos Joel De bajarse ahí abajo Con la cantidad de tíos que hay Pero no queda otra chicos Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo De nada Es manera de decir gracias ¿No? Vale chicos Debería haber sido más listo Si vas a robar Asegúrate de que puedes salirte con la tuya ¿No? Yo habría... Están todos muertos Están todos muertos ¡Joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí Sí Quiere que todos Mantengamos nuestra posición Vigilad la verja Vale Todo claro A registrar Muy bien chica Bueno chicos Qué grande Eli ¿Dónde nos ha podido desde arriba? Vale ¿Eh? ¿Ya? No Venen más Ya sabía yo que iban a venir más No podía ser tan fácil ¿Eh? Grande Eli ¡Eh! Cabrón Se me ha colado No me he dado cuenta ¿A quién tienes? Grande Eli Vale Que dan dos allí Otro allí Otra vez Otra vez Otra vez Me he estado a punto de sorprender Bueno me he sorprendido Qué cojones Grande Eli Entiendo que queda Joder Paran de venir Tío Ah no le he dado Grande Cúbreme Voy a avanzar Sí Te cubro Dejas que se escape ¡Eh! ¡Vamos aquí! Cúrate Alex Cúrate Alex Están de venir Tío Bueno Hemos tenido muchas zonas Donde no hemos gastado munición Sí 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 Sigue así Grande Eli Pues ya está Solucionado Qué grande Eli A la primera chicos Esto se podía complicar Porque son muchos Ya lo habéis visto Pero Hemos decidido Ir a saco Y la cosa ha salido bien La verdad es que muy bien Mejor de lo que todos nos podemos imaginar ¿Qué tal algo más? De tu talla Solo para caso extremo Vale Genial Pues nada chicos Tenemos por delante Un gran escenario Para Para peinar ¿No? Está puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale Simplemente respetala No es un Yo Tendré cuidado Vale No sé ni por dónde empezar chicos Vale Registremos primero Lo que es toda esta parte de la izquierda Chocolatina Nos sirve para subir un poquito de vida Oh Madre mía Un castigo duro Mierda Se parece mucho A lo que los militares Hacen en Boston Supongo Vale Venga Sigamos Sigamos Que hay un buen trocito Para Para revisar Vale Sofás Nada por aquí Piezas Vale Vale Estoy lleno Vale Nada por aquí Nada por allá Pasemos a la zona Estrada aquí abajo La que está capada por aquí Vale Nada por allá Vale Antes de meternos por ahí Entiendo que es por donde se continúa Empecemos a revisar todo esto chicos Vale Ojo Abremos el palo Recuperemos más de vida Vale Aquí si no recuerdo mal Había una cámara frigorífica muy desagradable Ya lo estáis viendo Y con una nota dentro Necesitamos a los luciérangas Podéis comenzar la lucha Pero nosotros hemos hecho Un trabajo Esta es la que está en las calles Bueno En fin Notas mil Notas mil Antes de abandonar este local Vamos a comprobar Que no se puede hacer nada más Vale Pasemos al de al lado chicos Pasemos al de al lado Vale Entiendo que podemos hacer nuestro botiquín Desde que no me deje coger más recursos Vamos a hacer ya todo esto Y ahora sí que me dejará coger Todo lo que me vaya encontrando Al menos por lógica Debería dejarme Vale Vale La vida parece que ya la tenemos Ready Atuti Plenny Vale Nada por aquí Nada por allá Vale Ya hemos visto que hay una segunda planta En este local Así que subamos arriba Vale Otra chocolatina que ya no nos sirve Porque ya lo tenemos todo a tope Y vemos que desde aquí Tenemos la posibilidad De venir aquí Cuando Desde La parte de abajo No podíamos acceder Vale Pero desde aquí sí Vale Veamos que por aquí no hay nada más Entremos Y a ver que hay por aquí Chicos Pues hay que revisarlo todo A las mil maravillas Vale Sí No me empieces a dar pistas Ya a meterme prisa Porque ya lo sé ¿Por dónde tengo que ir? Simplemente Quiero revisarlo todo bien Porque no me quiero dejar Nada atrás Vale ¿Cómo paso yo al...? Está capado esto, ¿no? No me va a dejar entrar Ahí atrás No me va a dejar entrar Aquí atrás No se puede entrar Así que nada Una vez que hemos revisado ya Todo lo que hay por aquí O eso creo Empecemos a revisar esto de aquí Vamos a apagar la luz Ya se ve Se ve bien No nos olvidemos nada, chicos Vale 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 Ah, 25 piezas Bueno, es mal que lo he visto Vale Pues es hora de levantar la presiona Y seguir Sí Levanta la puerta para seguir Ya lo sé Ya lo sé Vamos, Eli Te toca, Eli Voy a actuar Mete algo abajo, hija Ahora Así Vale Bien pensado Vale Revisemos que no haya ganada Antes de continuar Ya sé que Ese cajón posiblemente Lo voy a tener que volver a mover Más piezas Fantástico Venga, Eli Aguanta la cadena Toma Flote Fíralo, Joel Vale Ahora Vale No ha sido tan difícil Venga Sigamos Vale Banco de trabajo No esperaba encontrar uno tan pronto Más pastillitas Vale Vale Venga Vamos a ver si podemos mejorar algo más Un buen sitio Ahí era Casi a última hora Ya hicimos Ya hicimos mejoras Vale A esto le falta una de cada Que requiere la Las herramientas de nivel 3 Y estas pistolas Nos quedaba una también Que me parece Que requiere El nivel 3 Por lo tanto No puedo acabar de mejorar Las pistolas Vamos a ver Si podemos hacer algo Con las armas largas De las cuales Ya tenemos la funda Nada por aquí Vamos a ver La escopeta Aquí sí Aquí también La rocina de recarga Ya que es una de las grandes pegas Que tiene la escopeta Que tarda mucho en cargarse De nuevo Y retroceso Y con esto ya Nos vamos a quedar sin puntos Pero bueno Seguro que ya pronto Nos volvemos a encontrar Otro banco de trabajo Chicos Continuemos Media horita de directo La idea es Completar la zona De Pittsburgh Hoy Chicos Hostia tío Ya estáis dando cuenta Que Aunque no lo parezca A veces lo peor Son los humanos ¿No? Ambedo los monstruos Hola Se han matado por la cara Para nada Ya lo veis Ay Dios No podemos hacer nada Lo sé Es que Dios Vamos Vamos hasta ese puente Nadie puede acostumbrarse A eso Chicos Vale Por aquí está capado Bueno No queda Para ir por aquí Continuamos el viaje Bueno Al menos Pudieron acabar Por fin Con esos dos Tenía claro Que estaban Fuera De la ciudad Ahora Son los Están 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 No es Vale Que haya Un ejército En ese vehículo ¿Cómo Coño Se cargaron A todo El grupo Estamos Buscando Quiero Acabar Antes Solo No 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 Como venga Para acá Me pilla Vale Lo cambiaría Pero creo que tengo un barrote He utilizado el arco Para no hacer ruido Y parece que Que el otro se ha percatado Así que no sé yo Si es tan silencioso Como Como pensaba Vale Nada por aquí Nada por allá Eh Nota Están huyendo La mayoría de sus fuerzas Se han retirado A Liberty Avenue Atacaremos a la noche Reunir a todos los que puedan luchar Y armarlos Y después mantener en pie Poder luchar Más notas de Gente Que trata de sobrevivir Vale Seguramos que aquí no hay nada Chicos Vale Continuamos el camino Vale Parece ser que No queda otra Que bajar Vale Vale Antes de ir para allá Revisemos por aquí No despertamos nada En esta parte de atrás De Del camión Parece que no Vale Si no recuerdo mal Vamos a llegar A otra zona Complicada Eh chicos También Plagadita de enemigos Pero bueno Es lo que tiene esto Acabo de hablar Con el grupo Del lado Bueno Bueno ya lo veis Estamos rodeados de nuevo Y ahora pues bueno A intentar hacerlo De la mejor manera posible Chicos En este lugar Yo os voy avisando Que hay Hay trampas Así que bueno Puede que Sea buena idea Como veis Hay uno vigilando ahí Sea buena idea Meterlos por el edificio Y poco a poco Uno a uno Matando Los diferentes enemigos Yo no sé Lo veo Agáchate Veis Aquí hay un cable Trampa Que se lo toco Explota No me vayas A bajar Cabrón Las marchas A la vuelta Espero poder matarlo Sin que el de al lado Me vea Por ellos Por el escritorio Vale Vale chicos La opción Sigilo Se ha ido mayormente A tomar por culo Vale Ahora nos queda otra Que tirar de munición No lo he hecho del todo bien Pero este Este en un punto Que me pueden venir Por Por diferentes lados Así que nada Tocará Ir desfilando Los uno a uno Me parece como Que nos han perdido De vista Vale Vale Al menos uno de los que ha subido Ya es historia Chicos Espero que nos han dejado Algo de munición Fantástico Vale 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 Me parece que se viene por ahí Bajemos pues Sin miedo Siendo que acabaría viniendo aquí Lo que paso lo de revisando Ya que si ya no vuelvo Por esta zona Está muy lejos Se me escondió Tener mucho cuidado con los cables Vale Queda uno ahí Queda uno No Dos Mueve esto Tío Vale Vale No No Pero el último No me digas que van a aparecer más ahora Vale ¿Listo? ¿Qué? Ah, sí Lo de los cómics Vale Antes de tirar para ahí Eli Vayamos al principio Vayamos a observar Hay mucho que registrar Esta parte por suerte ya la tenemos Fijaros Hay un cable ahí Como el que no quiere la cosa Y si no recuerdo más Había un cable también en esta entrada ¿Vale? Como veis Por aquí no puedo entrar Pero Pero Bueno Me he comido otro Me he comido otro cable Así de inútil soy Así de inútil soy He visto uno Pero no el otro Vale Hora de venirse a registrar Chicos Seguramente habrá Un otro cable Sí, ahí Y antes de que me lo coma Lo voy a petar Vale Las tijeritas por aquí 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Todo bien Ahora sí que podemos coger esto Vale Una flechita por aquí Vale Registramos esto de aquí también Poco a poco lo vamos dejando todo peinado Un tanque aquí Creo que no quiere la cosa Vale ¿Dónde está Eli, tío? Eli ya se ha quedado allí Entiendo Entiendo que hay alguna Conversación o algo Supongo que este fue el fin de esta zona Bueno, toda batalla tiene un perdedor ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia Mejor no pensarlo demasiado Mejor no ¿Cómo no hacerlo? Vale Vale Esa es la forma de continuar Pero antes de continuar ¿Eh? Tengo que acabar De registrar Este local de aquí Chicos En el que por ejemplo Hay una puerta acondada Yo no me acordaba de esta sala La verdad No voy a engañar Lijeras Pastillas Como siempre 50 piezas Munición Como siempre Muy recomendable Guardaros al menos una daga Para este tipo de salas Chicos Ya la habéis visto ¿No? La habéis visto Y ahora la de ya Bueno No porque no puedo Pero a la que pueda Me vuelvo a hacer otra daga Para tener las tres completas Como siempre Aquí tenemos algo De munición Para recargar Una notita Por aquí Ya hemos penado La ciudad En busca de supervivientes Había un puñado De soldados ocultos En el hotel Nos ocupamos de ellos Vale Venga Continuamos Munición Que no me deja coger Este otro Tampoco me deja cogerlo Agencia federal De gestión De catástrofes Vaya Vale Pues parece que Eh Parece que lo tenemos Todo chicos Así que nada Continuemos Vamos allá Eh Ven aquí Eli Vale Vamos Eso es Hora de avanzar Chicos Vale Estamos cerca del puente Y ese es nuestro objetivo Para poder escapar De Pittsburgh Puedes continuar Con nuestra travesía Vale Nada por aquí Aquí si no recuerdo mal Había alguna conversación opcional Primeramente aquí Por ejemplo Con un sitio como este En la cuarentena de Boston Con un mensaje nacional Sí Un orfanato Vamos ¿Qué habrá pasado Con todos aquellos chicos? Este sitio Lleva mucho tiempo Cerrado Ya no hay muchachos Adivínalo Él Son cazadores Que intentan matarnos O ya están muertos O que se han ido Pero no crees eso Creo en salir De esta ciudad Vamos Si no recuerdo mal También tenemos Una conversación En Otro Cartelito Que había por aquí Antes de ir por ahí Venimos hasta esta zona Chicos Hay otro Ahí está Siempre estos carteles Lo vi justo Antes del brote ¿En serio? ¿La destripa Completamente al final? Nadie va a ser destripado Es una estúpida peli De adolescentes ¿Quién te trajo Para verlo? No lo sé Estemos bien atentos ¿Vale? De acuerdo Siempre tan prudente Joel Bueno Sigamos avanzando Y ojo No pasa nada Agacha la cabeza Sí No pasa nada No pasa nada Siete Frío Frío Bien Sigue Vale Bueno chicos No va a ser No va a ser fácil ¿Eh? No va a ser fácil Bueno Cuatro A ver No me tiene ¿Cuándo van a caer? No me tiene 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 ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo harás más? ¿Por qué? Quiero un poco Sí, claro Tío Te salvé el culo De ese chasteador Me lo ofendió Tendría que haber dejado Que te muriera No Lo haré un poco Si dejas de recordármelo Es bacon Por supuesto Ojo No Casi que mejor Primero que acabe Con el de fuera Si no se da la vuelta Uno menos Al principio Guau Me vieron Guau Corre yo, eh Uff Pasada como se destruye todo Esto antes no era así Chicos Vale Los enemigos han caído Pero la torreta me ha descubierto Vamos a ver si somos capaces De cruzar al otro lado Porque es lo que tenemos que hacer Sin que la torreta nos vea de nuevo La torreta me refiero al tanque ese O bueno No sé exactamente como llamarlo Pero es una tocada de huevos Me ha detectado Hora de correr Hora de correr Chicos Vale Uno menos ¿Con qué coño nos están disparando? Parece una torreta militar ¡Agáchate! 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 Voy a registrarlo todo bien, pero es súper peligroso. No puedo hacer nada, ningún recurso más. Pues nada, sigamos. Entiendo que era por aquí. Joder, tío. Vendrá, eh. No menos. No menos. No menos. Corre, Alex, corre, 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 corre. Vale, sí, sí hay que entrar por aquí. Vaya zonita, eh, chicos. Vaya zonita. Y la Ellie. Como es Ellie, no me jodas, no me acojones. Vale, por arriba está capado. No sé si no va a tocar escondernos por aquí. Vale, antes de salir por ahí. Vamos a acabar de mirar todo esto bien. Paso que voy agachado, si no hay nadie aquí. Vale, un cajón. Vale. 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 Y si no recuerdo mal. Yendo por aquí. Me estieran de vista. Creo que los hemos perdido. Vale. Y entremos por esta ventana. Ya que no hay otra para entrar. Piezas. Ahora sí que creo que puedo hacerme la daga que me falta. pastillas nunca viene mal el armario que no caiga nada vale, continuamos vale, parece que sí o sí nos va a tocar avanzar aún un poquito más por los balcones eso sí teniendo mucho cuidado porque como veis aún no nos hemos perdido del todo de vista nada, hora de entrar por esta ventana y vamos a ver qué pasa, chicos ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz Calma, hijo estate tranquilo está bien no son de los malos baja el arma y aquí como conocemos a dos nuevos compañeros chicos tío, pegas fuerte es porque intentaba matarte yo también pensé que eras uno de ellos me la han cambiado la cara entonces te vi si no te has dado cuenta no cuidan de niños esto es supervivencia ¿estás sangrando? no es nada soy Henry 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 Sam chicos creo que te llamas Joel Eli ¿cuántos sois? todos han muerto eh, no lo sabemos éramos unos cuantos y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad buscar suministros esos cabrones nos cogieron desprevenidos nos separaron ahora solo queremos salir de este sitio de mierda podemos ayudarnos ¿cuántos más mejor y eso tiene razón podemos ayudarnos tenemos un escondite cerca de aquí es más seguro charlar allí pues venga vayamos hacia allá entonces de vamos a tirar ya vamos registrándolo todo vale 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 nada por aquí nada por allá antes de irnos del piso como veis siempre hay que revisarlo todo una notita por aquí importante otro manual radio mejora de las bombas incendiarias esto nos va a venir de maravilla chicos esto nos va a venir de maravilla vale y por aquí ¿qué tenemos por aquí? vale vale continuamos vemos vemos el siguiente piso solo tu hija y tu no somos parientes somos como le prometí a alguien que cuidaría de ella si ya se nota vale por aquí no hay nada y ojo que esto me parece que es una puerta de esa escondada no me hagas mucho caso pero venga vaya bug lo habéis visto desaparecido a desaparecido que vaya ahí arriba vale ¿qué tenemos por aquí? para empezar pastillas vida tijeras bien ¿qué más? ¿qué más? balas 25 piezas muy sanas ¿qué más? ¿qué más? sigamos vale ¿qué más? otro cómic más pastillas más recursos y bueno hora de continuar no ha estado mal tenemos todo a tope tenemos otra de acá por hacer y con esto no sé si podemos coger lo que nos habíamos dejado ¿de esta hora? no vale pues nada continuemos me chirría el no haber encontrado ya otro colgante me sonaba que había otro colgante en otro baño puede que me lo haya dejado chicos en algún lado pero bueno no es seguro juguetes sorpresas vale que nada de juguetes chicos ojo 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 como se la juegan tío ojo 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 dios ese puto camión nos sigue desde que llegamos a esta puta Sam ¿qué haces? nada deja eso mi mochila está casi vacía ¿qué regla tenemos sobre esto? no pesa nada la regla ¿cuál es? solo llevamos lo necesario eso es Venga, vamos Ya a ver si no recuerdo mal La pobre Ellie Se lo coge Estamos cerca Muy cerca Vale ¿Veis? Lo ha cogido Lo ha guardado Pobrecilla Buena gente Ellie Muy buena gente Pero bueno Un mundo así Supongo que también Te acaba cambiando ¿No? Vale ¿Y los demás? Vale Vigila por ahí Yo comprobaré esta zona Vale Ahora uno creo que se va para arriba Vamos a ver si podemos hacer un sigilo Si no, pues bueno Pasaremos a la acción ¿Qué vamos a hacer, chicos? No sé por qué, tío Los tiros de arco Los oyen No sé por qué Pero los oyen Supongo que deben hacer Alguna mejora más Para que sean más silenciosos O algo No está mal, viejo Estás flipando, ¿eh? Estás flipando, ¿eh? Con el viejo Venga, va Venga Subamos a esta camioneta Enseguida, amigo Henry Henry Clarkson Vamos a recuperar una flecha Al menos Bien Estas dos ya no, ¿no? Estas dos ya no Vale Subamos Nada por ahí Si no brillaría Entiendo Si no recuerdo mal Hay más enemigos Ah, me han visto ya Muy bien Muchazo De los buenos Y otro mochazo De los buenos Acabó el peligro, chicos Vale Continuemos Pues la escalera No se puede subir Por esta puerta ¿Y tú crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave Vale Aquí creo que estaba El colgante, chicos Aquí creo que estaba El colgante por aquí Aquí está Vale Ya me chirriaba, ¿eh? Que no me hubiera aparecido aún Vale Pues nada Tres colgantes En este capítulo Dos o tres No sé cuántos llevo exactamente Ocho tres Son dos Ahora no lo recuerdo bien Y bueno Parece que Entremos aquí Un momentito Antes de continuar A ver si hay algo Bueno Como he visto ya que el premio Estaba en el otro lado Entremos en esta sala En esta amplia sala Dime ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce ¿Cuántos tienes? Ah Los mismos Ah, tienes catorce Está casi Sí Muy bien Claro Vale Pastillas No sé si hay otro cuarto De esos secretos por aquí Cuartos secretos Me refiero a los cuartos Con Daga Ahora no estoy seguro O quizás se me está yendo la olla Vale Vale Sala por aquí ¿Eh? ¿Nota? Tenemos un sitio público Porque una panda De adolescente De nuestro grupo Se cargó a la familia Vale Nada más Aparte de esa nota Parece que no No hay nada por aquí Nada por allá Pues muy poca cosa ¿No? Para un Una sala tan grande Aquí estamos Vale Continuemos pues Bienvenidos a mi oficio Cinemática de nuevo ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío Tranquil Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo Todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará fijo Vaya Parece que han hecho migas rápido ¿Te ha dolido? ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos ¿Vale? Pues parece que estamos ante el tramo final Antes de abandonar Pittsburgh Chicos Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido ¿Vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien Bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues... Me tranquiliza Tranquilo, abuelo Solo espero que sepas el camino Tranquilo, abuelo Vale, estoy acabando de... Voltear por aquí No sé si nos está olvidando nada Parece que no Ojo Bueno, una vez más estáis viendo como... Eh, mira el puente Nuestro objetivo Por aquí Esta vez no ha habido... No ha habido premio Vale, chicos Hora de... Pasa Acabemos con ellos en silencio Vale, yo te sigo Vale Hora de pasar a la acción ¿Cómo vas? Calentándome como puedo ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados Pero ni rastro de esos turistas ¿Crees que siguen en la... Vale, listo Así que vamos adelante Antes de continuar Voy a dar un vistazo por aquí Aquí, chicos Y por lo que he podido ver Por encima de los trofeos Hay un trofeo En el que consiste Llegar a ese foco Que se ve ahí Y apagarlo Sin que te detecten ¿Vale? Entonces Vamos a intentar conseguirlo Es complicado Ya os lo digo Es complicado Joder, macho, tío No se lo cargan A ver si lo conseguimos ¿Eh? ¿Oís eso? Un chasqueador También lo oigo Pero no veo nada Un momento Está ahí Ahí Vale, hay uno ahí abajo Vamos a esperar a ver la luz Venga, para acá se vuelve a ir Vamos a ver si lo consigo, ¿eh, chicos? Venga, vamos a esperar a ver ¿Venga, vas a esperar a ver? Vamos a esperar a ver cuidado Alex como mato a este cuidado Alex cuidado 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 te da vuelta cabrón no te da vuelta vale vale por donde se sube por donde se sube por donde se sube cuidado te va a ver vale es que tengo que apagar la luz si fuera luces no ahí ahora no 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 Oh Cabrón Cabrón Mierda Espera, espera un toque, eh, tío Espera un toque Acuérdate rápido ¿Qué da este de aquí? ¿Qué da este de aquí? ¡Sumate, cabrón! Listo ¿Sí? ¡Uf! Pues nada, hemos sacado el trofeo, chicos Hemos sacado el trofeo De apagar la luz sin que nos detecten Aún así, en el momento que apagas la luz Pues bueno Te salen varios de ellos Por suerte Te hemos conseguido no morir Y creo que no hemos muerto lo que llevamos de capítulo Así que... Genial A ver si recargo las balas Antes de continuar Ven, vamos allá, chicos Ven, que nos queda poquito para acabar la zona de Pittsburgh ¡Guau! Lo que faltaba Hora de correr ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Bien! Están cargados Venga, vamos allá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos bien, Sam, vámonos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Venga, venga! ¡Han bloqueado! ¡Nelly! ¡Ya tengo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a subirlo! ¡Quítame en medio, joder! ¡Vamos a tirarla! ¡Lo siento! ¡Nos vamos! ¡¿Qué? ¡No! ¡¿Qué mierda es esta?! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Oh, joder, Henry! ¡Mierda! ¡Una vez más, venga! ¡No nos separamos! ¡Corre, Alex! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Joel! ¡Guau! ¡Guau! ¡No iba a ser tan fácil, eh! ¡No iba a ser tan fácil, chicos! Vale, 40 puntos Le estoy de favoritación Creo que el siguiente que haré será este Faltan 10 pastillitas más ¡Con calma! ¡Uff! ¡Abríos! ¡Podrían venir por aquí! ¡Cuatro tíos, chicos! Si salgo por ese Me pilla ese O sea, si salgo por el de la derecha Me pilla el de la izquierda Así que nada Vamos a ver como lo hacemos Qué cabrón Qué cabrón Túmbalo Se va a ver el otro Qué ando Qué ando Qué ando Qué ando Qué ando Qué grande la barra Si no lo hubieras intentado tú primero Quizás me lo pensaba, amigo Pero has intentado matarme Vale Continuemos Vamos a ver si hay algo más por aquí Qué más Como que en un sitio tan cerrado han conseguido entrar Cuatro tíos Ahí está la pista Hay que interactuar Eh, diez pastillitas Y lo dicho es deuda Desvío de las armas Desmedio el desvío de las armas De cien a cincuenta Pues venga Mejora que nos cascamos Vamos a registrar el lugar En principio ya he visto que no No había nada Así que nada Vayamos a Completar Esta zona de Pittsburgh Tengo que llevar el carro, tío Vale Tengo que fijar la puerta, ¿no? Esta, si no recuerdo mal No Qué voy a hacer aquí, tío Eli Este no lo recuerdo ahora, tío Pensaba que Me sonaba Que con el carro Empujabas y abrías la puerta No sé Tiene una cadena en la puerta No sé a qué Tengo que romper la cadena Vale Era eso Era eso Era eso Vamos Vamos, Joel Wow Wow, 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 wow Corre, Joel Ponte detrás del muro Tras de la palla Wow Wow, wow Super espectacular estos chicos Corre Eli Vamos Joey Qué guapo tío No te da otra Ojo Dios Había una fuerte corriente Se ha pegado un fuerte golpe chicos Pero ya lo tenemos Hemos acabado la zona de Pittsburgh Significaba ponerlo en peligro Atrás Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado A mí también Nos habríamos ahogado Ah vale Vale, vale, vale Eso no lo sabía yo No pasa nada Estoy bien Bueno, que conste que me alegro de volver a veros La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado Vale chicos Pues Justo en este punto Inicia un nuevo capítulo Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo Ya que me gusta separar una zona de otra Llevamos una hora de temería también Y si me enrollo a hacer Todo lo que sea de hacer en esta zona Pues Posiblemente Me fuera A las tres horas De directo Y eso no va a suceder Ya que Esto hay que desaparrollarlo poco a poco Y Dividirlo todo bien Pues nada chicos Hoy Ha estado el chat Especialmente flojo Vale Pero bueno Espero que En los próximos vídeos La audiencia vaya aumentando Y nada A ver si Poco a poco El canal de Twitch Va Para arriba Ya sabéis Que si queréis ayudarme Podéis hacerlo gratuitamente Mediante vuestras suscripciones Prime Para todos los que tengáis Amazon Prime contratado Y también Pues está La posibilidad De hacer donaciones En principio chicos Ya nos veríamos Pues el fin de semana O si no ya El martes Vale Pero en principio El fin de semana Trataré de buscar un huequecito Para continuar Aunque sea un poquito más Esta maravillosa aventura De Joel y Eli Jamás Vista O Luciendo Tan bien Como lo hace en esta versión De Playstation 5 Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos pronto chicos Cuidaros mucho Que habéis de pasar Un muy feliz día Chao gamers Gracias